Hola Virgo, bienvenido. Estás muy entusiasmado porque vas a entrar a una nueva etapa laboral, pero ojo, no descuides lo que tienes ahora, porque eso podría suceder. Tómate tu tiempo. A ver, sí, exactamente lo que te estoy diciendo. Por muy entusiasmado que estés con una nueva propuesta laboral, esta, la que tú tienes ahora, podrías tú, bajar un poco tu rendimiento. Estás avisado. En cuanto al amor, silencio de la pareja. Estás en una actitud muy prudente, muy pensando si vale la pena o no, pero acá hay cosas que tienen que conversar. No todo se ha dicho. Pero la voluntad de la pareja es abandonada a la relación. Mucho cuidado. Eso es para ellos. ¿Qué pasa para ellas? ¿Qué hay en el amor para ellas? A ver, vienen cambios. Un nuevo camino. Y efectivamente, mejor sería porque la pareja, para la de Virgo, no les está dando todo el interés y toda la atención que ellas se merecen, porque se lo merecen. En cuanto a lo que es negocios, hay lentitud y mucho cuidado que podrían perder dinero, pero un viaje que va a ser corto y que tiene que ver con los negocios directamente, nos va a llevar al éxito. Pero vamos a ver qué dice la geomancia para ustedes, para ellas y para ellos. Vamos a ver qué pasa. La mejor noticia de la semana es que va a haber un nuevo ingreso económico de dinero, no solamente por el trabajo que se espera, sino hay algo que tenían como algo pendiente, alguien que les debía dinero, pues le paga adquisición, adquieren más bienes y más dinero. Eso está muy bueno. Tenga mucho cuidado nomás en manejarlo. Gracias, Virgo, por acompañarme. Gracias, Virgo.